de precisarles sobre un encuentro que tuvo Claudio X. González con Enrique Peña Nieto y es de risa pero al mismo tiempo es algo muy serio porque el señor Claudio X. González está empeñado en hacer la guerra sucia en contra de nosotros y fue a entrevistar a Peña Nieto, fue a ver a Peña Nieto, a Los Pinos y le pidió que se aplicara a Peña Nieto a fondo en contra de nosotros, en contra de Mía con lo mismo del 2006 que era yo un peligro para México este personaje Claudio X. González fue el que actuó entre otros junto con Fox para cometer el fraude electoral y miren en qué situación está el país pero lo que es chistoso es la contestación de Peña esto me lo transmitió un amigo de Peña palabras más, palabras menos, Peña le dijo a su amigo mira estos me acusan de ratero porque el hijo de Claudio X. González tiene una asociación, son de esas cosas kafkeadas tiene una asociación la familia Claudio X. González para combatir la corrupción y dice Peña, vinieron a pedirme que yo evitara que Andrés Manuel ganara la presidencia me acusan de ratero, de corrupto en su asociación pero ahora quieren que yo me robe la elección presidencial no cabe duda de que son siniestros no cabe duda de que el hijo de Claudio X. González